Feliz día, David. Feliz día del periodista. Aunque no estemos en Venezuela, igual seguimos celebrando nuestro día. Tú sabes que estaba recordando el feliz día del periodista, por supuesto. Y recordaba el primer semestre cuando estudié comunicación social. Había una cátedra que se llamaba Artes Gráficas, ¿no? Y cuando te escuchaba hablar, me acordé el primer afiche que hice yo en la universidad cuando entré a estudiar comunicación y tenía que ver con el Día del Periodista, un 27. De junio, en mi caso, del 2000, creo que fue 2001, algo así, hace unos 22 años. Yo no tengo tanto tiempo como tú de graduado, ¿no? Pero bueno. No entendí el comentario, pero bueno. No importa, no importa. No, yo lo puedo decir. Yo me lo vi en el año 91, 10 años antes. 91, bueno, imagínate. 10 años antes, mi abuelo. 10 años antes, así es, de la misma casa de estudios. Y era católica, sí, exactamente. Así es. Católica desde ellos. Sí, sí, sí. El Día del Periodista. Tú sabes que yo me estaba acordando esta mañana que normalmente cuando yo comencé a trabajar en Radio Caracas, que fue mi primer trabajo, el Día del Periodista era muy esperado porque era un día en el que nosotros no trabajábamos. O sea, era libre, era libre. El Día del Periodista era libre y había, por supuesto, siempre celebraciones previas, ¿no? Sí, todos íbamos al Colegio Nacional de Periodistas. Siempre había. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, sí, así es. Ahora, el Día del Periodista no había trabajo. Hasta, yo no sé, a alguien se le ocurrió romper con esa tradición y empezamos a trabajar como cualquier otro día. Es lógico, ¿no? Hay que trabajar, por supuesto que sí. Hay que trabajar. Es que una de las cosas que, y yo no sabía que no había trabajo el Día del Periodista dos siglos atrás, ¿no? Antes de que me graduara. Pero hablando de ese tema, aquí siempre lo decimos. Yo cuando entré a trabajar acá en el canal, una de las cosas que aprendí es que nosotros no tenemos feriado. Y cuando hay feriado, y siempre se lo digo a mi familia cuando me preguntan, ¿por qué tú no estás libre? Y le digo, bueno, cuando hay feriado, la gente aún quiere ver mucho más televisión y alguien tiene que generarles el contenido. Entonces, pues para nosotros no existe feriado. De hecho, ningún día de los feriados en Estados Unidos, que son muy pocos, por cierto, yo estoy libre. Tendría que pedir un permiso especial para poder estar libre. Pero bueno, esa parte del rollo. Te cuento que nuestro próximo feriado es el martes 4 de julio. O sea, el próximo martes. De julio, correcto. Después podríamos si vamos a trabajar o no. Tú sí, porque tú eres tu propio jefe, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, pero igual yo te aviso si hacemos o no el programa. Así es. Bueno, la de mira, hablemos de lo que es noticia, ¿no? Hay muchas, por supuesto. Yo te había sugerido conversar un poco acerca del tema de Rusia, pero creo que este tema hoy está un poco bajo cuerda, tomando en cuenta de que el presidente ruso perdonó al líder del grupo Wagner. No, hombre, sí, vamos a hablar un poquito de eso y luego nos dedicamos al tema del conde y de todo esto de las primarias. El conde, ay, Dios mío. No, vamos a empezar con Rusia un poquito. Vamos con Rusia rapidito, porque el conde ya, mi perspectiva ha cambiado. En una sola semana cambió completamente. Ok, ok, ok. A ver, tema Rusia es un tema que uno no termina de entender. Me hace recordar los teatros, operaciones que manejaba el chavismo cuando, y me perdonan, que aquí en Florida hay dos cosas que nos están matando, el calor y los mosquitos. Por cierto, cuatro casos ya de malaria diagnosticados aquí en la Bahía de Tampa. Cuidado que hay malaria en Florida. La gente ni se imagina que eso está pasando. Y aquí, aquellos que viven en Florida, hay cuatro casos. Espero que esos mosquitos que me rondan no tengan malaria. Pero bueno, hablando del tema de Rusia, les decía, es un tema muy interesante, pero que difícilmente nosotros vamos a lograr entender. No solamente porque no conocemos bien esa cultura y lo que pasa, sino porque normalmente cuando uno ve cómo actúan los regímenes autoritarios, Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte, China, uno no termina de entender a veces esos montajes. No estoy diciendo que este necesariamente sea un montaje, pero hay dos versiones sobre el tema. La primera, que hay una debilidad. Recordemos que ya han pasado 14 meses del comienzo de la invasión en Ucrania, y los rusos, con el monstruo de aparataje militar que tienen, no han podido dar con Zelensky, no han podido matar ni siquiera un solo ministro de él. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices, bueno, tiene que haber un gran problema. Además, habría que sumarle las decenas de miles de personas y funcionarios militares rusos que han muerto también en el campo de batalla. Entonces dicen, bueno, mire, hay una debilidad institucional tan grande y militar tan grande que han obligado, digamos, han arrinconado a los rusos y el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios pagados, eso no es gratis, o sea, los rusos, la Federación Rusa paga a Wagner, que es el grupo más sanguinario que existe hasta el momento en Rusia, para que ellos recluten delincuentes de la peor calaña en Rusia, los lleven hasta Ucrania, y en Ucrania ellos violan, ellos mutilan, ellos asesinan, ellos secuestran, es la peor cosa que tú te quieras imaginar, eso es el grupo Wagner. Bueno, este oligarca ruso, liderando el grupo Wagner, se sintió arrinconado también, porque no le llegaron los recursos que pedía, insisto, la primera versión, y por eso es que decide voltearse contra Putin. Ahora, ¿dónde viene la segunda versión? ¿Por qué Putin perdona a una figura como el jefe del grupo Wagner, siendo Putin un hombre que es acusado de presuntamente asesinar a todos los líderes opositores en Rusia? Ustedes lo han visto, dentro y fuera de Rusia mueren, supuestamente se suicidan, mueren envenenados, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos opciones, una, se estaban preparando para una contraofensiva para golpear muy fuertemente Ucrania, eso lo sabríamos en cuestión de una semana máximo, porque obviamente la contraofensiva tiene que venir inmediatamente como respuesta. O dos, que en efecto hubo una insurrección interna, principalmente en contra del Ministerio de la Defensa ruso. De cualquier manera, yo creo que Rusia pierde, a mi modo de ver. A mi modo de ver, Rusia pierde, porque en términos de creibilidad dentro de su país y fuera, en términos de fuerza y lo que representa, cada vez se ve minada, mayormente minada, la fuerza de los rusos y de Vladimir Putin. Así que yo creo que, hecha las sumas y las restas, es un momento delicado para Putin y es un momento delicado internamente para controlar el poder. Ahora, muchos coinciden que efectivamente esta situación ha demostrado esa debilidad del régimen de Putin. Pero entonces, ¿por qué Putin lo perdona? ¿Por débil? Perdona a Prigozín, porque al final, ¿qué he hecho? Había dicho en el día de ayer que lo iba a enjuiciar, lo iba a llevar a oficio a él, a todos los que se elevaron en su reacción, pero ahora lo perdona y lo va a dejar en el exilio, en el río lucho. A ver, y ese es otro tema. Lukashenko, algunos dicen que ha sido una figura determinante. ¿Y por qué? A ver, Bielorrusia ha dependido siempre militar, económica y estratégicamente de Rusia. Ahora, el dictador Lukashenko se dice que hoy, por primera vez esta semana, se invirtieron los papeles y Rusia es el que ha dependido de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Lukashenko tiene una capacidad de incidencia sobre el grupo Wagner y sobre el oligarca ruso, el nombre es dificilísimo, Princhirov, algo así que se llama. Prigozín. Prigozín. Sí, exacto. A mí se me va el nombre, ¿no? Pero sobre este oligarca ruso, él tiene una capacidad importante. Entonces, probablemente Lukashenko fue determinante para llegar a un acuerdo entre el grupo Wagner y la Federación Rusa y Vladimir Putin para evitar que se mine aún mucho más la escasa fuerza y legitimidad que tiene el régimen ruso. Así que cuidado puede ser por allí. Ahora, el hecho de que Putin salga diciendo que lo perdona y que le permite mantenerse en el exilio, esto no quiere decir nada, insisto, porque vayan ustedes a ver la evidencia histórica en la que muchos de los opositores al régimen ruso han muerto envenenados en cualquier parte del mundo. Así que pudiera ocurrir con este jefe y oligarca ruso del grupo Wagner. Sin embargo, insisto, la pregunta ahora sería ¿qué ocurriría si el grupo Wagner definitivamente deja de luchar en Ucrania? Porque recuerden que hay dos tipos. Cuando uno va a la guerra, uno tiene dos tipos de estrategias. La primera, el ataque remoto que tiene que ver con misiles y esa es la primera etapa que toda guerra se lleva a cabo y ya lo hizo Rusia. Y la segunda, el ejército de invasión. Cuando tú invades en un país, tú tienes el riesgo de grandes bajas de la cantidad de funcionarios militares. Y eso es lo que ha ocurrido. Le ocurrió a Estados Unidos con Vietnam, que Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam y fue justamente cuando su ejército entró a invadir a Vietnam y yo creo que está pasando en el caso de Rusia. Entonces, por eso es que el grupo Wagner era tan determinante, porque era lo peor de lo peor de la sociedad rusa. Agarraban a los presos, si morían o no, no importaba. A Vladimir Putin no importaba. Nadie iba a llorar esos muertos dentro de la comunidad rusa y ahora no. Bueno, es muy distinto cuando tú lloras a tu nieto, cuando tú lloras a tu hijo, que lo tuvieron que llevar a la guerra obligada, una guerra que incluso hasta el propio oligarca ruso del grupo Wagner criticó últimamente diciendo, bueno, ¿para qué era esta guerra? Para darle fuerza al grupo militar, al Ministerio de Defensa y ya. Incluso que esta gente se lo haga la pregunta públicamente, imagínense ustedes aguas abajo, qué significa esto de cara a la propia población rusa. Bueno, Vladimir, vamos a dejarle a lado a Rusia por un rato para dedicar estos últimos minutos a esta situación que también es otro tipo de revolución que se ha dado en Venezuela a raíz de lo que fue esta decisión que tomó Raúceo, Raúceo, Benjamín Raúceo, de salirse de las primarias de la oposición. Bueno, para lanzarse de manera independiente, según manifestaba su grupo, el grupo que lo apoya, porque él no ha hablado, él todavía no ha dicho absolutamente nada. Bueno, que él está aquí en Estados Unidos. Él está aquí en Estados Unidos en este momento. El que ha hablado fundamentalmente ha sido su jefe de campaña, prácticamente que es Emilio Graterol. A ver, vamos a comenzar a disparar con todo y voy a dejar esto acá un momentico para poder hablar bien. Ahora sí, agarro mis dos manos y ya las tengo libres. Lo primero es que, digamos, el juego adelantado está cantado. Cuando yo escucho a Graterol hablando y criticando a los candidatos opositores que han decidido sumarse a la campaña, criticando, aunque no dice el nombre, a María Corina Machado porque atacó a la Comisión Nacional de Primarias, criticando absolutamente, incluso hasta a los opositores en general, a ti, a mí, a quien sea, y hablar de un supuesto liderazgo en el cual el Conde del Guácharo o el Benjamín Raúceo está promocionando unos valores que son necesarios para recuperar el país. Yo digo, oh, bandera roja, alarma. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de Benjamín Raúceo nunca se ha probado absolutamente nada de manera concreta de su relación con el chavismo en Venezuela y aún todavía no se prueba, quiero decirlo, es muy preocupante ver una figura que se está jugando esta opción. Es una, digamos, una jugada adelantada porque definitivamente, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? Sencillo. Él no se lanza por la vía de las primarias, se lanza independientemente. Las primarias la gana de calle, María Corina Machado. Aquí no hay que discutir absolutamente nada. No hay manera de que otro candidato te gane la primaria. Perdón, Capriles, perdón, todos los demás candidatos. María Corina se lleva a la primaria. Ahora, María Corina, insisto, va a enfrentar al CNE, que el CNE va a inhabilitarla. Escríbanlo. Escríbanlo que lo va a hacer. Ahora, cuando ocurre esa inhabilitación, mientras María Corina trata de movilizar a la gente para tratar de revertir esa inhabilitación, entonces, no solamente el conde del Guacharo, sino otras figuras van a surgir para hacer lo que siempre han hecho en todas las elecciones, que es dividir, que es minar. Y, ojo, yo no soy de los que piensan que la unidad es el fin en sí mismo. Siempre he criticado la unidad cuando la ven de la oposición, porque la oposición asume que estar unidos, entre comillas, es la garantía del éxito. Para mí, no, porque la unidad que ellos entienden no es la que realmente debería hacerse. Sin embargo, haciendo esa salvedad y esa crítica a la oposición, también entiendo que la estrategia del chavismo en Venezuela para ganar ha sido no solamente la trampa en una máquina de votación, sino lanzo tres, cuatro, cinco candidatos y se acabó. Y se acabó. Y con eso me basta. Buscar la división. Entonces, me pregunto, Vladimir, entonces, Raúceo, si es una pieza en este caso del régimen venezolano. No puedo afirmarlo completamente, pero lo que sí te puedo decir es esto. Benjamín Raúceo es un hombre muy inteligente. Yo no creo que él, tontamente, esté asumiendo que el pueblo venezolano, después de que escoja a alguien en primaria, va a decidir irse con él en su inmensa mayoría. Él es un hombre muy astuto, un tipo de negocio. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser también una estrategia para arrastrar a las personas que él tiene, porque recuerda que él estaba de segundo de las encuestas, y luego pudiera ser endosarlo al principal candidato. Yo no creo que él se vaya hasta el final. Ahora, si él se va hasta el final, sabiendo que él no puede, no hay opción de ganar, entonces, ahí sí te digo, le está haciendo juego al régimen. Es un tema de práctica. O sea, es muy prematuro decirlo en este momento. En este momento podemos lanzarnos todos como una estrategia política. Tú, yo, quien sea. Y bueno, sí, vamos para adelante, pero habrá que ver qué ocurre luego. Y voy a cerrar el tema de primaria de esta manera. Además, en un momento en el que finalmente, finalmente, después de muchos años, la oposición venezolana ha logrado captar la atención de la comunidad internacional también. Porque veo con cada vez más frecuencia a venezolanos que están inscribiéndose para votar en las primarias en el exterior. Eso a nadie le hubiese interesado hace cinco meses atrás con Guaidó. Y qué bueno, porque fíjense que Guaidó desapareció de la escena política y hay que hablar las cosas como son. Afortunadamente desapareció de la escena política. Ya ni siquiera de manera concreta figura en las encuestas, ni como precandidato, ni como nada. Y ahora estamos viendo, insisto, esta figura de Mara Corina que está capitalizando esa participación. Pero siempre habrá que manejar con mucho cuidado el tema de la expectativa. Porque el hecho de que uno pueda salir en una primaria a votar por un precandidato, eso no quiere decir que nosotros podamos votar en una elección para el año que viene, que ahí sigue, yo les puedo decir, eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Sí, eso se ve muy cuesta arriba. Pero como tú dices, de alguna manera, sí ha generado ese interés por parte de muchos en el exterior que se encuentran fuera del país. Y sí, se sienten motivados a participar, por lo menos, ¿no? Claro, esto no implica que, como bien comentas, que participen en el proceso de 2024. Sí, y tal cual, tal cual. Y algo interesante, el régimen, ¿quién sabe? Hace muchos años, incluso yo calculo, por lo menos desde el 2006, para mí la luna de miel con Chávez duró unos seis o siete años, incluyendo la intentona golpista y todo lo demás. Pero para mí Chávez logró un control por lo menos hasta el 2006, 2007. A partir de allí, todas las elecciones las debió haber perdido el régimen venezolano. Todas, a mi modo de ver. Ahora, creo que esta es la elección en la que aún mucho más débiles están, donde ni siquiera hay un interés político de apoyarlos a ellos por ninguna causa. Es decir, ese núcleo chavista que existía en la base, en la base roja de Venezuela, ya no hay, ya no está. Entonces, ese núcleo ya no le interesa lo que ocurra con Maduro o con la revolución o con la misión Robinson porque ya nada de eso existe. Entonces, si en algún momento había una oportunidad de poder ganar, es este. Ahora, otra vez, yo no creo, no creo, es muy remota la posibilidad en la que Mara Corina pueda ganar y pueda cobrar. Para mí es prácticamente imposible y va a depender de las acciones de acá al 2024 que determinen el éxito y la capacidad de cobrar la victoria. Porque si no, Sergio, insisto, tú mismo lo decías, mira, vamos a enumerar las maneras en las cuales el régimen pueda hacer trampa sin que nadie pueda demostrar que hizo trampa. Número uno, te lanzo tres, cuatro, cinco candidatos y ya, te dividen. Yo tengo un ejemplo, siempre lo he dicho, en Bolívar, en el estado de Bolívar, mi estado, cada vez que había elecciones a gobernador, siempre había dos candidatos principales, que era el candidato del chavismo, el nombre que fuera y siempre Andrés Velázquez, porque siempre era él, ¿no? Y ustedes ya saben porque lo he dicho aquí mil veces, pero cada vez que se lanzaba el candidato opositor, le montaban a cualquiera, a cualquiera. Y, por ejemplo, una de las últimas veces era Rojas Suárez por el partido Primero Justicia, que hay mucho que cobrarle a Primero Justicia también, mucha mano rara metida en la política en las provincias de Venezuela. Bueno, lanzaban al candidato, el candidato hacía que se dividiera la votación, perdía a la oposición, el candidato se desaparecía como si fuera una obra de magia. Entonces, en nuestro caso igual, en términos nacionales, eso es lo que podría ocurrir. Entonces, primer fraude, lanzo candidatos falsos para dividir a una oposición, entre comillas, unida. Número dos, yo meto presión política, terror político a través de los medios del Estado, en el cual digo, yo sé que tú, por quién votas, sé cuándo lo vas a hacer y te voy a castigar si votas en contra mía. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, Duzgado Cabello, infinidad de veces, Jorge Rodríguez, incluso el propio Maduro lo ha hecho. Esta es la segunda manera de cometer un fraude. Tercera manera de cometer un fraude, tomar recursos del Estado y repartirlos pagándole a la gente para que vaya a votar por el régimen venezolano. Cuarta manera de cometer un fraude, utilizar autobuses y equipos de los ministerios y montar a la gente y obligarla a votar. Es decir, el fraude no solamente depende de las máquinas de votación, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que no hubo diferencia entre las urnas y el conteo manual. Claro que no tiene por qué haber la diferencia. El fraude puede hacerse de muchas maneras. ¿Y por qué en esta oportunidad no puede ser distinto? Porque no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Pregúntatelo, ¿por qué tendría que ser distinto? ¿Por qué el régimen jugaría limpio? Claro, claro. No tiene por qué jugar. No tiene ninguna necesidad. ¿Quién lo está presionando? ¿Quién está amenazando el chavismo en Venezuela? Dime, internamente, un grupo social que esté encima o en contra. Ninguno, ninguno en Venezuela no está pasando en ese sentido nada. Entonces, si teniendo en el pescuezo a Trump en su oportunidad, a la comunidad internacional y al pueblo venezolano en las calles, aguantó la pela al chavismo y perdóname que sea tan coloquial y tan criollo hoy, ¿por qué tendrían que hacer algo el año que viene? Si yo trabajara con ellos, yo diría, aquí hay que moverme un dedo, aquí hay que seguir haciendo lo que hemos hecho porque sencillamente no va a pasar nada. Ahora, ¿dónde está la jugada? ¿Dónde está el cambio? El cambio estaría del lado de la oposición. El cambio estaría en función a una persona que pueda capitalizar el descontexto de la sociedad, de la comunidad y ver cómo hacen para materializarlo. Esa sería la única diferencia. Pero estamos nadando contra de la corriente con una resaca increíble. Entonces, si esto es lo que pudiera ocurrir, porque no es lo que va a ocurrir, ojo, es una suposición, un análisis que hace la de mí. Supongamos que esto es lo que pudiera ocurrir. ¿Vale la pena presentarse o participar en las primarias? Sí, vale. Sí vale la pena. Y sí vale la pena intentar hasta el final ir a un proceso de elecciones. Claro, porque lo peor es que no se haga nada. Y lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho no vayamos a votar? No ha funcionado, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, porque incluso yo mismo lo he dicho cuando he visto elecciones que han sido una barbaridad total, yo mismo he dicho, no vale la pena ir a votar. Claro. Pero, echa las sumas y las respuestas otra vez, decimos, bueno, ¿qué recursos tenemos? Prácticamente ninguno. Ok, ¿cuál es la figura que se está manejando ahora? Lo que yo he dicho aquí antes es que siquiera se imaginara que Margarina estaría punteando, porque yo decía que es difícil que ella logre puntear, pero tengo rato diciendo ojalá y sea una mujer la que se lance porque le va a cambiar la jugada, porque tú no puedes poner a un maduro o a un cabello a gritarle improperios a Margarina porque te estarías metiendo con las madres venezolanas. Entonces, ya la figura cambia, ya la estrategia cambia, ya el ataque tiene que cambiar. Y insisto, el mejor ejemplo es cuando entró el movimiento estudiantil venezolano en la política le desbarató el juego al chavismo. Entonces, yo creo que esto va a pasar con Margarina. Yo creo que va a ocurrir. Margarina logró algo que no había logrado ella misma en más de dos décadas. No lo había hecho. Entonces, teniendo a Margarina la figura cambia, la jugada cambia y vale la pena jugárselo porque lo peor que puede pasar es que sigamos igual. Entonces, si lo peor que puede pasar es que sigamos igual, entonces vamos a jugarnos esta carta. Fíjate tú, Vladimir, qué interesante, bueno, aparte de todo lo que has dicho, aquí comenta alguien y es así. Si Margarina obtiene el triunfo en estas primarias que todo parece indicar que va a ser así, va a obtener un mayor reconocimiento internacional de líder de la oposición y quizás eso le da de alguna manera cierto poder, ¿no? Como para poder tomar decisiones importantes a lo que vendrá después, ¿no? Es un buen comentario el que hicieron, sí, y en el caso de Margarina hay algo más interesante aún, es una mujer muy bien formada, muy bien estudiada y que tiene un inglés muy bueno, y digo el inglés muy bueno y uno dirá, ¿qué tiene que ver el inglés con la lucha por la libertad en Venezuela? Muchísimo, porque necesitamos una persona que tenga la capacidad de comunicarse, ustedes recordarán a Guaidó aquel discurso de la nación cuando fue invitado por Trump allá arriba montado pero todo nervioso, tragado por el poder del capitólico en los Estados Unidos, yo no veo una Margarina con el perfil de Guaidó, veo una Margarina que pueda lanzarse adelante y ser práctica cuando se tenga que ser, recordemos, Realpolitik no se ha aplicado en Venezuela y tiene que aplicarse y dentro de esa Realpolitik yo creo que una figura como Margarina puede ser determinante para llegar a acuerdos como el que yo te he dicho a ti mil veces, Sergio, mira, si a mí me tocara lanzarme, yo me iría por la práctica, yo agarraría el país y el país yo lo picaría en cuatro, cinco, seis, secciones imaginarias, ok, no es que lo dividiría en realidad, pero por ejemplo, el área petrolera, el área de la industria pesada, el área de lo que sea y yo llegaría a acuerdos con los mejores postores, Alemania, Estados Unidos, Israel, Japón y diría, vamos a montarnos en este aparato, vamos a rescatar el país, vamos a sacar a esta gente del poder que nos ha destruido y vamos a repartirnos. Estados Unidos, tú te quedas con el petróleo y insisto, cuando digo te quedas con el petróleo no es que se lo regalas, sino que te quedas con la industria petrolera y vamos a un acuerdo de negociación, a Alemania, Alemania, tú te vas para el Estado Bolívar y te encargas la industria pesada y vamos a desarrollar todo, eso es lo que hay que hacer, no entregárselo a los rusos, a los iraníes, a los chinos y a los cubanos, es entregárselo a los japoneses, a los alemanes y a los ingleses, entonces, hay que ser prácticos, ahora, Guaidó no es un tipo de mundo, Mara Corina, sí, entonces, probablemente, esa practicidad la podamos ver en el caso de ella porque ella conoce el mundo, ella sabe cómo se maneja y yo creo que eso es lo que nos hace falta, mira, el país tiene las capacidades, tiene dos cosas que para mí son determinantes, la primera, capital humano, lo tiene, tenemos profesionales dentro y fuera del país listos para reconstruir y lo segundo, tenemos recursos naturales, que es lo que menos me importa, pero lo tenemos en el suelo, entonces, si nosotros combinamos esas dos cosas con quienes saben hacer dinero, pues entonces, definitivamente, el país va a lograr potenciar, avanzar mucho más rápido de lo que ni siquiera nos pudiésemos imaginar, porque lo tenemos, pero tenemos que ser prácticos, o sea, dejarnos esos falsos nacionalismos que nos vendió Chávez cuando decía que se había entregado, por ejemplo, en el sur de Venezuela, me acuerdo, los canadienses se les había entregado las minas de diamante, yo estuve, hice un trabajo de campo como periodista en el sur del estado con los canadienses, bueno, a los canadienses nos votaron a patada, todavía, el gold mine reserve de Canadá tiene demandas contra el régimen venezolano, ¿y por qué? Porque los robaron, ahora, vayan ustedes a ver dónde están las minas y quiénes las están controlando, y en qué condiciones están naturales todo el espacio, entonces, ¿para qué entregárselo a los peores postores? Vamos a llegar y vamos a buscar a la gente que hay que buscar y vamos a comenzar a generar riqueza para nuestro país, eso es lo que hay que procurar. Perdóname que te voy a decir esto rápido, discúlpame que es que me inspiré, algo que mi papá me enseñó, yo nací en Caracas en el 81 y mi papá en el 85 me llevó a vivir a Puerto Ordaz, desde el 85 hasta el 2014, que fue el año en el que yo dejé el país, mi papá siempre me decía, tú ves esa carretera del Tigre, tú ves esa carretera de Soledad, tú ves esa carretera de Maturín, tú ves aquella del occidente en Maracaibo, todas fueron construidas por los americanos cuando llegaron a Venezuela a desarrollar la industria petrolera en el país, entonces, él me decía, es increíble cómo pasaron 60, 70, 80 años y todavía el subdesarrollo es tan grave que todavía los venezolanos seguimos pisando las carreteras que vinieron a ser los americanos hace 70 años atrás cuando no existía nada, entonces, vámonos a la práctica, ¿qué nos han dejado los chinos? ¿qué nos han dejado los rusos? ¿qué nos han dejado los iraníes? Nada, absolutamente nada, pobreza, miseria y destrucción, entonces, olvídense, el nacionalismo tiene que ser práctico, si no vengan acá a Estados Unidos, la deuda externa de Estados Unidos antes era controlada en su inmensa mayoría por los judíos, ahora por los propios chinos que tienen el mayor control de la deuda externa de Estados Unidos, ¿por qué? porque Estados Unidos es práctico, hay que hacer dinero, ¿cómo lo hacemos? ¿y cómo lo conseguimos? pues vamos para adelante, entonces, hay que saber manejar los medios de control para poder hacer ricos y prósperos a nuestros países. Bueno, Vladimir, gracias, sí, como siempre, un fuerte abrazo, excelente, Vlad, excelente, excelente, a ti, Sergio, gracias por permitirme conversar contigo y bueno, traernos tú este maravilloso análisis, seguimos en contacto. Igual, igual, y muchísimas gracias a ti y a todos aquellos que están conectados que son periodistas o que trabajan en los medios, feliz Día Nacional del Periodista, que Dios me los bendiga, sobre todo a los que están en Venezuela y nos vemos, dependiendo de si Sergio se va de vacaciones o no, la semana que viene. No, no creo, no creo, pero te aviso, cualquier cosa, un fuerte abrazo. Un abrazo, feliz día. Igual. Vale.